Así, tienen que trasladarse pobladores en Tingo María. El desborde de quebradas y riachuelos provocó inundaciones que afectaron varias viviendas. Con el afán de recuperar sus pertenencias de valor, padres de familia caminan por esta zona. El agua ha llegado aproximadamente hasta la mitad del hombro. Podemos apreciar a estas familias que están tratando de rescatar sus cosas. Las personas no pueden usar sus vehículos para realizar sus actividades cotidianas con normalidad, ya que las calles permanecen intransitables. En estos momentos, personal de la Policía Nacional y los bomberos del Ministerio de Salud, a compañía de una máquina pesada, van a proceder a limpiar la carretera para normalizar el tránsito de la carretera central. A pesar que los comuneros hacen de todo para impedir que el agua ingrese a sus domicilios, sus esfuerzos son en vano. Una hora y treinta más o menos de lluvia intensa. Ojo que todavía sigue esto lloviznando y eso nos está preocupando porque hay gente todavía que puede estar muy afectada. Lo importante es que hasta el momento lo que está afectado son los terrenos, las viviendas en su primer piso, pero gracias a Dios todavía no tenemos víctimas que lamentar. La intensa lluvia que desencadenó este alarmante panorama podría volver a registrarse.